Amador M.O.H.E.D.A.N.O. y Ortega Cano se unen para hacer frente a Rocío Carrasco a días de la D.O.C.U.S.E.R.I.E. El extorero y el hermano de Rocío Jurado no tienen miedo a la hija de la cantante. Rocío Carrasco volverá a acaparar la atención de millones de españoles con su segunda parte de la docu-serie en el nombre de Rocío, en la que hablará acerca de las relaciones de su madre, Rocío Jurado, con su familia. Ortega Cano y Amador Moedano se están preparando para lo que pueda venir. Parece que Rocío Carrasco no parará hasta dejar al descubierto a todos los familiares que hicieron las cosas mal luego, y antes del fallecimiento de la más grande, pero Ortega Cano y Amador Moedano parecen haber forjado su amistad y se habrían puesto de acuerdo. Tanto el hermano de Rocío Jurado como el que fue su pareja están al tanto de que la docu-serie de Rocío Carrasco podría traerles problemas por las cosas que Rocío Cuente de sus vidas. ¿Habrá algo tan grave que los comprometa a ambos? Lo cierto es que Rocío Carrasco está feliz y aliviada por contar su verdad, pero esto le trajo muchos enemigos. Dos de ellos son Amador Moedano y Ortega Cano, quienes estarían ideando un plan para ir contra la primogénita de la cantante. Según informa el economista, Amador Moedano y Ortega Cano se habrían comunicado por teléfono para impedir que se emita la segunda parte de la docu-serie de la hija de Rocío Jurado. El portal anteriormente mencionado afirma que sería el extorero el que habría contactado a Amador para que sea parte de sus planes. Parece que Amador Moedano está recuperándose de manera muy positiva de su ingreso de urgencias al hospital por una hemorragia interna, pero fue dado de alta este lunes y ya está listo para unir fuerzas con Ortega Cano para destruir a Rocío Carrasco que es lo que esconden. Por el momento, habrá que esperar unos días para el estreno de En el nombre de Rocío, la segunda parte de esta docu-serie con la que Rocío Carrasco logró meterse entre los personajes más buscados de toda España, logrando incluso que el país se divida en dos, los que le creen y los que no. No, no.